Manifestaciones culturales La cerámica La forma es variada Globular, doble globo, somorfas, fitomorfas, antropomorfas, etc. Destacan generalmente el as estribo, color negro, pequeña escultura entre el asa y el pico, mono, ave, lagartija, etc. Los cerámicos chimués cumplieron dos funciones, como recipientes para uso diario o doméstico y los cerámicos de uso ceremonial o para ofrenda de entierros. Los primeros fueron elaborados sin mayor acabado, mientras los funerarios muestran bastante dedicación. Su brillo característico se obtenía humeando la vasija que previamente había sido pulida.